La policía municipal de Tijuana informó que las dos personas secuestradas son hijos de un ex operador del cártel de los Arellano Félix, actualmente preso. Un comando se los llevó afuera de la preparatoria Lázaro Cárdenas, en esa ciudad. Los hombres iban en una camioneta suburban y en un vehículo en pala. La Procuraduría de Baja California confirmó a Imagen Noticias que no se trató de un operativo ni de una orden de aprehensión por parte de ellos. Simplemente un grupo criminal se los llevó y seguramente así quedará registrado en las cifras de marzo.